Hola mis deguayos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por aquí de nuevo, estoy preparando algún vídeo de Navidad que ya siento que llega un poco tarde, pero es que no me ha dado la vida para más. Pero bueno, hoy os vengo a enseñar, como veis en el título, a contar mi experiencia con la fotodepilación y también a daros una súper idea de regalo de Navidad, tanto para alguien especial, alguien que se lo merezca. Por favor... Como si queréis el regalo para vosotras mismas, porque es un súper regalazo y es una muy muy buena inversión. Así que os voy a contar mi experiencia con la fotodepilación desde hace años que empecé en centros de estética hasta ahora que lo hago en casa, cómo lo hago, todo el proceso, etc. Bien, vamos a ello. Hace unos cuantos años decidí empezar con el tema de la fotodepilación y fui a un centro de estética y me obligaron para los servicios a comprar un bono de bastantes sesiones que creo que rondaba como los 500 euros. ¿Y qué pasó? Pues que cuando llevaba 3-4 sesiones, el centro cerró y me quedé literalmente con mis sesiones pagadas y sin poderlas hacer. Al final lo fui dejando y volví a métodos de depilación tradicionales como la máquina eléctrica, la cera, este tipo de cosas. Con los años me he ido cansando y he decidido retomarlo. De hecho, os lo conté en Stories que me hice unas cuantas sesiones en un centro especializado hace como casi un año. Hace unos meses decidí ya dejar las sesiones en centros porque me parece mucho más práctico hacerlo en casa. Además, si hacéis números de lo que os cuestan las sesiones, que a lo mejor necesitáis 10, 12, sale mucho más económico hacerlo en casa. Esta es la máquina que me mandaron hace unos meses y llevo utilizando, pues eso, unas 3 sesiones he hecho ya. Es de Brown. Es una máquina que emite unos disparos de luz pulsada. El modelo que yo tengo es el Silk Expert Pro 5, que como os digo, es una máquina de depilación permanente que reduce el vello visible de forma permanente gracias a la luz pulsada. Esta luz pulsada lo que hace es debilitar la raíz del vello hasta que finalmente deja de crecer tras varias sesiones. Es decir, que cuando tú te haces tu primera sesión, al principio no notas nada, pero al cabo de unas 4 semanas vas viendo como los pelos se te van cayendo, se van como muriendo. Y algunos vuelven a salir y otros no. Por eso hay que hacer varias sesiones y espaciarlas en el tiempo para darle tiempo a que el folículo se vuelva a regenerar en el caso de que se vaya a volver a regenerar y volverle a dar otro disparo y volverlo a matar, entre comillas. Ya me entendéis. La máquina es súper sencilla de utilizar. Además, viene en un neceser, que es este, que es precioso. Ahora os enseño cómo viene empaquetado porque es un regalo ideal tanto para vosotras, porque yo siempre en Navidad, no sé si vosotras lo hacéis, pero siempre me hago un autorregalo y esta es una muy buena idea. Viene también una cuchilla porque antes de depilarte tienes que rasurarte entera toda la zona porque si no, el disparo de la luz se pierde un poco. Y viene también este adaptador que sirve para zonas pequeñas de la cara para concentrar el disparo de la luz pulsada en zonas pequeñas como, por ejemplo, el labio superior. Este método de luz pulsada es una alternativa al láser que podéis encontrar en centros estéticas pero que podéis utilizar en casa y al final, a la larga, resulta muchísimo más económico porque sí, la máquina es una inversión en sí misma. Pero, por ejemplo, lo puedes compartir con tu hermana, con algún familiar, con personas que hay en tu casa y si tienes en cuenta todas las sesiones que te puedes hacer con esta máquina porque tiene una vida útil larguísima, pues sale muchísimo más económico. Esta máquina es perfectamente segura para utilizar en casa por varios motivos. En primer lugar, porque tiene un sensor que detecta tu tono de piel, detecta si está directamente tocando la piel, o sea, no puedes disparar así al aire, si no está en contacto directo así con la piel, no dispara, eso por seguridad, no vaya a ser que le hagas así a alguien en los ojos, por ejemplo, y luego tiene aquí un sensor que detecta tu fototipo de piel y adapta la intensidad. Si os fijáis, aunque mi cámara se vuelve un poco loca con los disparos de la luz pulsada, se puede apreciar que a medida que voy deslizando hay disparos que son más intensos que otros y eso es porque el sensor está adaptando la intensidad a cada zona de la piel constantemente. Todos tenemos zonas de la piel distintas y esta máquina lo que hace es detectar esas diferencias para que no tengas ningún problema. Luego tiene aquí un botoncito, más menos, con el que puedes regular la intensidad por si acaso tienes alguna zona más sensible y quieres bajar la intensidad, o tienes una zona con más vello y quieres subirla. Yo siempre lo utilizo en el máximo y no he tenido ningún problema, no duele excesivamente, obviamente al final estás quemando los folículos de tu piel y algo notas, pero creo que es un dolor completamente soportable y además, bueno, pues los beneficios que te trae luego de no volverte a depilar con cera nunca más, pues imagínate, creo que se puede soportar perfectamente. Y luego este botón grande que es con el que disparas. Entonces, cuando estás en contacto así con la piel, dispara directamente con el sensor para que sea completamente seguro. Y para utilizarla, el primer paso muy importante es rasurarte completamente la zona con la cuchilla que ya viene incluida, bueno, con cualquier cuchilla en realidad, porque si hay algún pelito un poco largo, es como que el disparo se pierde un poco y la máquina no termina de actuar bien. Utilizar esta máquina, la verdad, es súper sencillo, simplemente vamos pasando de abajo hacia arriba toda la zona y vamos disparando. Por otro lado, le podemos cambiar este cabezal súper sencillo por este, que es el que sirve para zonas pequeñas y delicadas, como puede ser el labio superior, algunas zonas de la cara. Yo en realidad tengo el fototipo más adecuado a la fotodepilación o más agradecido porque tengo la piel muy blanca y el vello relativamente oscuro, un castaño oscuro, con lo cual la luz detecta perfectamente el cabello y va directo al folículo y me está funcionando muy bien. Os enseño ahora mis resultados después de haberlo usado unas tres sesiones, como os digo, ya llevo sesiones anteriores que ya os conté, pero de hace años y una sesión de hace unos meses en un centro especializado, pero en los últimos tres meses he notado muchísimo cambio. Como veis, antes de pasarme la cuchilla tengo algunos pelitos sueltos aquí y allá, algunas islas, que yo le llamo, que van saliendo y lo bueno que tiene tener esta inversión es que, por ejemplo, si tú tienes unas zonas rebeldes, no tienes que pagar por una zona entera muy grande en un centro de estética, sino que tú te puedes aplicar exactamente la luz pulsada donde lo necesitas. Una cosa muy importante que seguro que me vais a preguntar en comentarios y ya me voy a adelantar, es que aunque tengáis la piel bronceada recientemente, aunque hayáis tomado el sol hace unos pocos días, podéis utilizar igualmente la luz pulsada de Brown porque tiene este sensor que os comentaba antes que va a detectar vuestro fototipo y va a adaptar la intensidad de la luz a vuestra piel. ¿Qué pasa? Yo no os recomendaría que lo utilicéis si tenéis la piel quemada o si tenéis algún tipo de sensibilidad, alguna zona en la que, por ejemplo, os estéis pelando, tengáis la piel un poco más sensible, podéis esperar un poco. Vale, y ahora para finalizar quería enseñaros una forma de envolver regalos DIY porque este vídeo, por supuesto, tenía que tener mi toque, así que vamos a envolver este súper regalo para Navidad para que tengáis una idea de cómo prepararlo o cómo preparar cualquier paquete así más o menos rectangular. Así que vamos allá. Para envolver este súper regalazo me aprecié probar una de las técnicas más virales que he visto últimamente es la del origami y vamos a envolver este regalo con forma de espiga por llamarlo de alguna manera. Doblamos desde el lado corto hacia adentro y señalamos estos picos o estas alas que veis y en lugar de llevarlos hacia los laterales los vamos a llevar hacia el centro creando estas solapas y con el pico de abajo hacemos lo mismo, lo llevamos hacia arriba y se crea esta forma de espiga. Si os queda algún corte visto del papel lo podéis doblar hacia adentro para que quede más culido y terminamos de envolver el paquete como un paquete normal. Y para decorar ya sabéis que me encantan los materiales naturales en Navidad me parece algo un poco atípico así que vamos a probar con esta cinta de razia que tenía en casa ya hacer un pompón es algo que no había hecho nunca pero me parece que queda bastante sorprendente. Le damos la forma redondita un poco de peruquería con las tijeras y voy a darle el toque también con unas cintas de razia atadas a modo de lazo. Terminamos con el pompón y listo. Y os quería dar también otra opción de una especie de falso lacre casero con materiales que quizás tenéis por casa no sé si tenéis una pistola de cirifonas ellos de estos de papelería bueno son cosas que yo tenía y vamos a hacer una especie de falso lacre con pan de oro obviamente esto lo podéis pintar pero quiero que os quedéis con el concepto de utilizar una pistola de silicona cualquier sello que tengáis por casa incluso le podéis pegar cosas por encima ya que con un cepillo de dientes estoy recortando los sobrantes del pan de oro la verdad es que hay unos sellos metálicos que son específicos para este tipo de cosas pero la gracia de esto yo creo que es hacerlo con lo que tengamos a mano y este es el resultado la verdad es que me parece que queda bastante original y bastante mono y nada chicas chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya resuelto algunas dudas de cómo hacer la foto de depilación en casa como lo utilizo yo que os haya resuelto dudas también de los resultados que podéis esperar y nada nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chao